Ahi, ahi va, dale Hacerlo pasar, ahi esta, por la luz Edson Acá le fichan Van a salir en la tele Grise Locos de hambre, muertos de hambre No, 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 no Cualquier, no, 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 no Puedo, no, 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 no ¿Pero que? Ube? Ahí, ahí Bien, y recién decíamos, charlábamos con el presidente del Centro Artigas Uruguay sobre carnaval, pero también sobre algunas renovaciones, especialmente en el área de cantina. Tenemos a un viejo amigo y conocido de esta institución, el compañero Rubén Artigas Duarte, Coco para los amigos, quien hace pocas horas está al frente de la cantina y seguramente tiene mucha expectativa de lo que él mismo pueda ofrecer a los asociados de esta institución. Duarte, ante todo, bienvenido nuevamente al Centro Artigas Uruguay. Bueno, te agradezco por la nota y estamos como siempre a las órdenes para brindar todo lo que esté a mi alcance en este agamo gastronómico y quiero tratar de brindarle a todos los conocidos los conocimientos que uno adquiere en los años trabajando en esto. Justamente la gente sabe que tú tienes buena experiencia al respecto, incluso en la localidad ya estuviste en esta misma institución, has trabajado en áreas de ciudades importantes del este y el sur y nos gustaría que les contaras a ellos precisamente entonces qué tipo de servicio vas a ofrecer, sobre todo si va a ser almuerzo y cena, también algún tipo de desayuno, minutas. Mirá, lo que tengo en mente, pero ya te lo digo, no es inmediatamente, sino que tengo que esperar a ver que se den ciertas circunstancias para... pienso que sí, que podemos trabajar con algo de comida al mediodía y por la noche y tengo pensado también en desayuno, cafetería, algo de té, acostumbrar al público a ese tipo de consumo. ¿Apostar un poco a que venga la familia el fin de semana, en horario de la noche? Exactamente, esa es la intención que tengo, de que la gente se arrime al Centro Artigas Uruguay. Bien, ¿en cuánto aprecio por supuesto que van a ser los convencionales de plaza? Lógico, siempre accesible, siempre una buena propuesta con un buen precio. Para Carnaval la expectativa es que los bailarines, además de divertirse, tengan la bebida bien helada, el servicio acostumbrado. Sí, por supuesto, eso es lo que tenemos pensado lograrlo hacer. Bien, Coco, te agradecemos que nos hayas recibido aquí y apostamos también a que tu trabajo sea exitoso, porque va a ser éxito para esta institución también, éxito para ti, suerte y gracias. Bueno, muchas gracias por ustedes y estamos, como siempre, a la orden de todos. Gracias.